¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un pastel pinto con sabor a naranja y chispitas de chocolate. Esta receta ha estado en mi familia desde tiempos de mi abuelita y es de los primeros pasteles que hice cuando estaba chavita. Es un pastel tan noble que siempre sale y se esponja bien bonito. Quédense conmigo y lo preparamos. Este pastel es bien grande y levanta mucho. Necesitan un molde con capacidad de 10 a 12 tazas. El mío ya lo engrasé y lo enhariné les enseño los demás ingredientes. Vamos a usar 2 tazas de harina de trigo de todo uso y yo las mido con estas tazas para medir sólidos o que al pesarlas ambas pesan 250 gramos. Vamos a añadir una pizca de sal y una cucharada de polvo para hornear. Lo revolvemos y la vamos a cernir a través de un colador. Y de preferencia lo hacemos dos veces. Una taza y media de azúcar y de esta reservamos media taza. Ahorita les enseño para qué. Media taza de jugo de naranja. Media taza de aceite vegetal del que usan para cocinar como aceite de maíz o de canola. Y la ralladura de la cáscara de una naranja grande o de dos naranjas pequeñas. Pero tengan cuidado de no rallar también esta parte blanca porque es muy amarga. Su toque de vainilla. Y 30-40 gramos de chocolate amargo para repostería que tenemos que rallar o picar finamente con un cuchillo. Y finalmente 8 huevos a temperatura ambiente. Este pastel se prepara bien rápido por eso vamos a precalentar el horno a 325 grados Fahrenheit o su equivalente de 165 grados centígrados. Ya separe las claras de las yemas. A las yemas agregamos una taza de azúcar de la receta, la ralladura de naranja, la vainilla, el aceite y lo batimos. Una vez que el azúcar se disolvió agregamos la harina alternando con el jugo de naranja. Y lo reservamos. Para que las claras levanten bien, tienen que estar a temperatura ambiente y el tazón tiene que estar completamente limpio. A mí me gusta usar un poco de cremor tártaro porque estabiliza las claras y ayuda a que no se bajen tan fácilmente. Una vez que empiezan a subir las claras, añadimos el cremor tártaro y seguimos batiendo. Cuando estas ya blanquearon, bajamos la velocidad e incorporamos la media taza de azúcar que reservamos. Esto nos asegura que las claras no se bajen al mezclarlas con la masa del pastel. Batimos las claras hasta que queden firmes. Y finalmente las incorporamos poco a poco a la masa del pastel, haciéndolo con movimientos envolventes. Y también agregamos el chocolate. vertemos la masa en el molde. Y ahora sí, vámonos al horno. Han transcurrido 55 minutos. Vamos a hacer la prueba del palillo. El palillo está limpio. Este pastel ya está listo. Todavía está caliente el molde, pero no quiero que se sude el pastel. Lo voy a desmoldar. Ahora sí, vamos a ver cómo se ve por dentro. Miren qué suave y esponjadito está. Como les dije, nunca falla. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta receta y muy feliz día del padre. Oye, ya tenía mucho tiempo que no hacía yo esta receta, ¿verdad? Pues creo que ya casi desde cuando eras bien chavita, ¿no? ¿Hace cuantos años fue? Cálmate, cálmate, cálmate. Ya no comes más pastel. Buen provecho. Feliz día del padre. Bendiciones. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Que maravilloso. Riquísimo. Riquísimo. ¿No? No. ¿No lo sé?